Muchas familias continúan enfrentando una pesadilla, viven con el temor que sus seres queridos sean detenidos por agentes de migración. Por eso afirman que ahora más que nunca se debe participar en las manifestaciones a favor de una reforma migratoria integral. Marco Serrano está en vivo en la sala de noticias y nos tiene los detalles. Marco. ¿Qué tal Pedro? Buenas noches. Visitamos a una familia cuyas ilusiones se han venido abajo tras una posible deportación. Tienen que regresar, no pueden nada más desaparecer. Hasta hace dos semanas la vida de la familia Larrazábal marchaba con tranquilidad, hasta que Juan Carlos, la cabeza de ese hogar, fue detenido por agentes de AIS a tan solo unas cuadras de su casa. Él continúa tras las rejas y corre el riesgo de ser deportado. Pues devastadas, estamos tristes en saber que mi papá lo pueden sacar. Él vino aquí casi hace 25 años para trabajar duro, para seguir ese sueño americano para su familia, para sus dos hijas y su esposa. Juan Carlos es el sustento principal de la familia, si sus ingresos todo cambiaría. Además el pequeño de la casa de tan solo 5 años quedaría sin su padre. Siempre está preguntando por él, siempre dice, ¿dónde está mi papá? Quiero jugar con mi papá, quiero que me lleve a la escuela otra vez. Estamos decepcionadas con el sistema, de que como mis hermanos son ciudadanos y eso les esté pasando en su propio país de ellos. Pues dice que puede ser un caso que sí se puede ganar. Ellos piensan pelear la deportación. Aún así una reforma migratoria integral acabaría con la separación de familias. Por ello preocupa a millones de personas, así como diversas organizaciones, que en Washington no se llegue a un acuerdo y que el proyecto, una vez más, no se dé. Por tal razón diversas organizaciones siguen empujando el tema. La noche de este miércoles estudiantes realizaron una vigilia en la Universidad Católica de San Diego en apoyo a cambios a las leyes de inmigración. Esta noche la Universidad de San Diego se une a otras universidades católicas para orar por el asunto de la reforma migratoria en los Estados Unidos. ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi lucha! El mayor esfuerzo se realizará el 5 de octubre. Se planea una serie de marchas en diversas ciudades del país, incluyendo San Diego, con la intención de que los políticos sientan la presión del pueblo y no se olviden del tema. La marcha local será en el mismo punto donde se realizó la del 2007. Recuerde, sábado 5 de octubre, 11 de la mañana, sobre la avenida Sexta, esquina con Laurel, justo en la entrada del Parque Balboa, cerca al centro de San Diego. Cuando hay un ataque a una persona de la comunidad, es un ataque a todos. Y ya pienso que es justo y ya es muy importante que todos se unan y vayan y marchen. Por su parte, la familia ya tiene representación legal. Ellos buscan que su padre sea liberado en lo que enfrenta un juicio. Es lo que tenemos de regreso al estudio. Marco, gracias por esta información.